La telenovela que protagoniza Mar a Muerte es una de las más exitosas del momento, pero ahora generó polémica por una atrevida escena que protagonizó su personaje de Lucía Borges. En el capítulo del pasado miércoles 28 de noviembre, la actriz Angelique Boyer se despojó de sus prendas, mostrando su espalda al desnudo y su belleza al natural, hecho que impactó en Internet. El destape de Angelique Boyer, de 30 años de edad, se volvió tendencia en búsquedas de la red, provocó que consiguiera varios titulares en medios de comunicación y a través de Twitter e Instagram, las imágenes se viralizaron consiguiendo miles de reproducciones y cientos de halagos. Angelique Boyer publicó una foto de la impactante escena, dejando claro lo feliz y agradecida que estaba con el proyecto de Amar a Muerte, donde comparte créditos con Alexis Ayala, Alejandro Nones, Bárbara López, Jessica Mas, Claudia Martín, entre otros. Los fieles admiradores de la telenovela Amar a Muerte destacaron el gran trabajo que hizo Angelique Boyer en tan sensuales escenas, ya que aunque eran eróticas estuvieron bien cuidadas, además recaicaron que están disfrutando al máximo la historia de Lucía y Jacobo, encarnado por Michelle Brown. Pero el público no fue el único que quedó con la boca abierta ante el semidesnudo de la protagonista de telenovelas, incluso su novio Sebastián Rulli compartió la escena en su perfil personal, y en el video se le escucha decir, Llegué justo para ver a mi amorcito. Uy 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 uy. En esta nota, redes sociales Angelique Boyer Sebastián Rulli